Hey everyone! Como todos ya saben el día si llego 14 de febrero Pues este día Vamos a dedicar un par de canciones Que me estuvieron solicitando Vamos a jugar un poco con la temática Una canción de amor y una de desamor Para balancear un poco Y pues espero les guste el cover Bueno los covers de ese día Así que aquí vamos Recuerden siempre pueden dejar sus Sugerencias de canciones De cualquier cover que quieran que yo Pueda hacer en el canal En la parte de los comentarios Den like al video si les gusta El contenido, suscríbanse Si aun no lo han hecho Y pues los veo siempre en el siguiente cover Oh, 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 oh Oh no Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre Y no se donde Como con un beso me respondes Solo te importo que te tratara bien Tu de 19 Y yo de 23 Y empecé mis planes Para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos Ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia Te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme Y aunque no debo Solo quiero llamarte Que repitamos las historias Una y otra vez No se Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar Cuando tu llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar Nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final No voy a estar Cuando de ti Me enamore Cuando de ti Me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba Por primera vez Me llevo todo Y no me llevo nada Sin ti no hay nada Todo te dejé Sé que es muy pronto Para estas palabras Pero las diré Como tu mano Y mi mano en la noche No sienten frío Sin ti las horas Se pasan pero con días vacíos Como en Marbella las olas Tú estabas bella y a solas Y yo te extraño Y te extraño Pero te llamo y lo olvido Como te quiero Pero ese amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca Cuando se juntan hay lío Como quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo Siempre la vida se pasa Pero no pasa contigo Como te pido Que te enamores Cuando al final No voy a estar No voy a estar Cuando tú llores Como te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final No voy a estar Cuando de ti Cuando de ti Me enamoré Cuando de ti Me enamoré Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza La certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Tuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Robé de la manzana por amor Quiero ya no amarte, enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo el fuerte Solo te he pedido al cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol, me duele solo ser tu diversión Dices que me amas, que no hay nadie más que yo Que soy el dueño de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte, quiero ya no amarte, enterrar ese dolor Quiero que el amor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo el fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte No, no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto y no, ya para qué pedir perdón No es correcto, no puedo compartir lo que no se me dio No soy el dueño de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación Oh no Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo el fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte